Muchas gracias. Pues bienvenidos todos los compañeros integrados de esta comisión de los invitados especiales. Vamos a iniciar pues esta treceava sesión de la Comisión de Dirigencia y Desarrollo Sustentable el día de hoy 12 de febrero de 2020. Estamos citados a las trece horas, una de la tarde, y pues vamos a dar inicio, por favor, por el orden del día. Pedimos al señor secretario, con salvo amor, de pasarlo de vista, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a seguir con el siguiente punto del orden del día. Propuesta del orden de seguida de su caso de la Comisión. Punto número tres. Solicitud del licenciado de Belén Luis Cuervo Martínez, orden de la nota del reciclaje ecológico para reciclar la cantidad de la materia del Estado en cada ciclo escolar con las instituciones educativas. Punto número cuatro. Solicitud del licenciado de Belén Luis Cuervo Martínez, orden de la nota del reciclaje ecológico para que se le atorque al personal de la comunidad y selección público el 25% por el material reciclable del colectivo en las muertes. Punto número cinco. Solicitud del médico veterinario socialista, Ramón Navarro Barba, jefe de Etología y Medio Ambiente, para que se apruebe el convenio de coordinación entre ese mayor y este municipio en materia de prevención, alerta, combate y control de incendios por estación. Punto número seis. Punto número siete. Punto número seis. El licenciado de Belén Luis Cuervo Martínez, que es coordinador de calidad ecológico, la sencilla de Belén, que es el licenciado de Belén, que es el licenciado de Belén. El licenciado de Belén, que es el licenciado de Belén, que es el licenciado de Belén, que es el licenciado de Belén. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros, vamos a ver partidos interesantes donde su orientación va a ser muy importante pues para que este tipo de acuerdos tengan un buen desarrollo. Pasamos al punto número seis. Punto número seis. El licenciado de Belén Luis Cuervo Martínez, ordenador del ciclaje ecológico, para que se acabe la cantidad neta del ciclaje, reconectado en cada ciudadano con las instituciones educativas. Bien, comentar que este punto lo vimos en la sesión del cabildo anterior, nos comentaba Ramón en relación a esta petición que nos hicieron, donde nos comentaba que se acabe la cantidad neta del ciclaje, es decir, si una escuela llevaba diez kilos y eso eran diez pesos, se le daban más diez pesos, y que nos comentaba que se le daban tanta a los tres meses, nos comentaba que se le daba esa cantidad de dinero. Y nada más la cantidad neta, y le comentábamos aquí en la comisión que este acuerdo lo habíamos hecho por, era uno por uno, es decir, si le llevaban diez kilos y eran diez pesos, porque era, se les daba diez más diez, veinte pesos. Por esa razón lo bajamos del pleno, en este caso la comisión, inclusive hasta lo bajamos también del pleno, para analizarlo, para ver cuál era la situación, porque hicieron un acuerdo de camino, y es muy bueno este acuerdo de poder desarrollar para que las escuelas desarrollen una ciencia económica, para que se motiven, para que también hagan ese esfuerzo de disminuir la cantidad de basura, de los cinco solos que se crean en la población, y que nuestro, en este caso, el basurero municipal o el pedero municipal tenga más vida útil. Nosotros comentábamos en esa ocasión que las administraciones anteriores se llevaban a la industria hasta el tres por uno también, para motivar a las personas, sobre todo las escuelas, para que tuvieran más ingresos. Y que en esos momentos, inclusive hasta se les pudiera dar, como en aquellas ocasiones, material educativo o material deportivo, para que la gente tuviera más desarrollo en ese sentido. Si los extrañó pues en ese sentido la comisión, porque en otras ocasiones comentaba Ramón, el coordinador, el coordinador, el coordinador, que sí, no había funcionado el programa. Entonces, ya no tiene caso subirlo a camino, si no va a tener esa vigencia. Si hay problemas operativos, o no hay dinero, o no sabemos cuál será la razón. Razón por la cual sí queríamos ver el motivo por el cual no ha funcionado de forma adecuada. ¿Y cómo le hacemos para poderlo echar a funcionar, si no tiene nadie? No sé, les concedemos en eso la palabra. Sí, la cual como estaba estipulado, se pagaba dos por uno. ¿Peso a peso? Sí, sí, era peso a peso, pero era peso a peso. Entonces, ¿qué es un programa estatal? La palabra peso a peso, era un programa estatal que nos llevaba a recurso a un municipio para poder darle a los que de alguna manera se les compraba el reciclaje. Ese programa desapareció. El municipio sirvió a una administración para comprar peso a peso, donde el municipio le ponía también una cantidad. Ya en el último año, que fue en el 2018, ya no se otorgó el programa de presupuesto, porque ya no había recursos. Fue el año que tuvimos problemas económicos que no empezamos a soportar. Muchos programas fueron reportados. Entonces, como no crece el buen presupuesto, para darle plazo a la administración de peso a peso, ya no se han otorgado el programa de presupuesto. Y, por ende, tampoco continuamente se mueve, ¿verdad? Y tampoco continuamente se mueve. Entonces, la partida que comentan, que se tiene o no se tiene para eso. Para la peso a peso, no. Resultamente, lo que llegan con materiales, entonces, se les va a sacar. Exacto, es como cualquier otra institución donde llegan a la red, se les paga, ¿verdad? Es correcto. Es correcto. Sí, es que los comentaba Ramón. No sé cómo le hablamos de esto, pero que ya, le digo, la verdad están cogiendo así, me dicen, ¿cuántos o cinco kilos nada más? Porque en tal escuela se les paga esos 400 kilos. Y, como nosotros pensamos, no había razón de desperdiciar recursos también, de repente, de mandar una camioneta con un chofer a una escuela, donde, pues, van a desperdiciar tiempo, van a desperdiciar personal. Y comentamos, pues, que sí era así la situación, que era muy difícil poner a funcionar por un programa que no cumple la función. Y que, aparte, cuesta más tenerlo, que de repente, de repente, este, ya, que mejor que las escuelas llegaran a mandar su producto a ellos, sabiendo que se les puede, se les puede comprar. Y, ¿y para eso no se necesita ni para quien el acuerdo está abierto? Bueno, para esa cuestión, Omar, el acuerdo, de alguna manera, el acuerdo sí tiene que existir, porque le vas a pagar un tercero, el material que nos está ocupando, es una compra de material reciclable. Y, por lo tanto, es que se ha retirado de ayudamiento. Pero, que digan, Omar, ¿qué es? ¿Qué es? Si yo le pago 5 pesos por kilo de reciclaje, esos los estamos soltando, ¿sí? Si, pero cuando yo venda eso, le ponemos esos 5 pesos. Entonces, realmente, no hay gas. Si, nosotros pagamos un tercer caso, ¿por qué tú no lo reflejas como gaso? Por eso, tú no lo reflejas como gaso, pero tú lo reflejas como gaso, pero tú lo reflejas como gaso. Es como todo lo que gastamos, ¿sí? Primero tienes el precio y luego lo pagas. Es una ocupación para el momento de cuando uno le pagas en la institución. O sea, ¿qué ya sabes? ¿Cómo se le creas? Ya no gasto. Ya no es muy fácil. Yo creo que, desde mi punto de vista de intervención, es el generar conciencia e invitar a los centros de trabajo a que participen independientemente de los deportes. Afortunadamente, no podemos mantener el programa peso a peso. ¿Sabes qué pasa, Regiola? Que si no hay un incentivo o una motivación, las escuelas, las empresas, o sea así. No tengo nada, principalmente las escuelas, porque motivaban a los alumnos, les daban puntos de calificación para aquellos grupos que, digamos, que han recibido algo. Y ya ve, como la escuela tiene un beneficio, lo podré seguir en la institución. Sí. Y ahora, si ya no, es mi página que es igual. Nosotros, como lo manejamos por las escuelas, ¿qué si les decimos? En realidad fue su independencia de servicio, y si realmente se les está dando un servicio, porque vamos a realizarle hasta la institución su material. Sí, el pago es neto. Lo que hicimos el año pasado es que sí se ve un poquito más de beneficio el precio de compra. Cada material es un poquito más elevado. Si no, vamos a poder hacer el peso por peso, por lo menos manejarles el precio más alto que está en el mercado, para apoyarlos. Y creo que el apoyo sigue estando porque vamos hasta la institución y se les coge. Muchas veces hay instituciones que no tienen ni siquiera un vehículo para llevarlo a la memoria de la carterería o algo así. La mayoría de ellos sí nos agradecen y estamos viendo también. El día de hoy, por ejemplo, vamos también a delegaciones. Están dos de Fátima y otras dos de Mezcala también. Entonces, eso también hacemos otro apoyo. Ahorita tenemos 28 escuelas en el programa. Una pregunta. ¿Cuánto implica si fuera su apoyo? Pues el año pasado fueron 15, alrededor de 16 mil pesos lo que se gastó en escuelas. En un año. En un año. En un año. Ajá. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Nosotros estamos haciendo una aplicación de 16 mil pesos para la compra de las bandas. Así es. Creo que las bandas no van a salir a ganarse con 30 mil pesos. No, no. No, no. Son 136. Son 139 mil. Más las refacciones que se ocupan, aquí es 60. Sí. Sube un poquito más, pero el presupuesto es 39 mil. 39 mil. 40, 40 mil pesos. Por el año 60. Eh, que se les salen 60. Ya ahí quedaban permanente de 40 mil pesos para conseguir una repueda. ¿Y? ¿Se cultivan? O comprar mezcladas. Ah, ¿se metálico? No, ni los pesos. Igual y de eso. Pero igual. Si no es mucho, no lo invita la cosa que hace una aplicación, aunque es 50 mil pesos. para que se cotivean pero hace un programa exclusivo antes para eso a ver, pero 16 mil pesos entre los 28 escuelas nos dan más de 600 pesos la escuela y un poco activo que no vale la pena porque nos vamos a gastar más inversión que lo que necesitamos no, pero tiene mucha razón lo que está diciendo su director porque nosotros podemos presumir el servicio que nos estamos dando más agendamos vamos, recogemos hay una metáfora para considerar lo que lo entra y gracias el gasto es excesivo en comparación de lo que está lo que está en el tema de la escuela ¿cuánto gasto? ¿todo se pone? 16 mil pesos, son 600 600 pesos por escuela entre 4 días entre 4 días entre 4 días entre 4 días ¿cuándo? yo recolecto 142 pesos de de reciclaje y la salida va a gastar 200 y sueldos en personal y algo único quiero hacer esta observación ya nada más un poquito de vídeo un poquito de P cierto a ver yo pregunto ¿cuál es la finalidad de ir a recortar a las escuelas? me imagino que es generar la cultura del reciclaje del medio ambiente entonces 20, 30 pesos que gastan demás por cada vuelta es una inversión al cuidado del medio ambiente no es un trabajo es un programa para recuperar un alarma para el municipio desde mi punto de vista es correcto es correcto es correcto es así pero también hacer comparativo cuando se ponen peso o peso ¿cuánto se recolectaba? ¿cuánto se caldaba? la mayoría después la que mayor recolectó más fue casi alrededor de 20 kilos la que fue la que fue la que fue para eso sería cuando se han formado peso o peso ¿cuánto se hace? por ejemplo cuando se recicló en las escuelas para eso vale la pena para eso ya que hay que regresar ¿no? voy a retomar algunas personas que ya que me llevan y yo sé que la lluvia la función de un ayuntamiento pues obviamente no es no es la artinidad no es la artinidad, no es el hombre es la artinidad, no es la artinidad por recursos el libro de la que habíamos dicho siempre lo hemos dicho la función principal en este programa es crear conciencia si querías conciencia y aparte de verlas un poquito pues que bueno cuando hicimos las primeras sesiones de esta comisión habíamos visto que se entregaba el dinero a las escuelas por el reciclaje y las escuelas tomaban acciones compraban uniformes, compraban margonas hacían ese tipo de actividad entonces ahorita ya se está prendiendo la función principal que es crear conciencia y se está prendiendo también en lo económico las escuelas para recursos para hacer ese tipo de gastos que ellos hacían o les comentaba el deporte por decirlo entonces aquí viene la pregunta que también dijo y no podemos gestionar para que haya nosotros como gestionar para que se aumente el presupuesto en esa área y puede poder tomar el problema bueno ya lo está diciendo un placho ahí y el 100 mil pesos que viene para la banda se van a gastar 50 mil a un progreso de solutores a los escuelas para allá es decir yo le estoy en el sentido de que van a estar ahí una reunión pero sí también si los maestros no nos están ayudando con la recolección y crear la conciencia y el cerebro de crear vamos a pagar tanto por cada kilo porque no necesitamos que nos tengas un buen ponche y tener un buen ponche de eso es que le da a estar porque es como haces un proyecto de reciclaje escolar que tenga objetivos estrategias blablabla que presentan a las señores ese es el proyecto porque nosotros en lugar de que les pueda ver y solicitemos muy económico a la presidenta se lo vas a hablar de los de reciclaje tú me recolectas mil pesos de todos tus mil para que tú no simplemente se dispuesta pero este proyecto no es en tu lado es algo que hablar con los directores o hacer la reunión de los colegas de la quita o de la quita de la quita de la quita y ella en las escuelas y hablar con ellos y hablar con ellos es decir estamos recibiendo los otros presupuestos que tenemos 50 mil pesos si se necesita más o solicitamos más si es que puede la quita de la quita de los que de la quita yo tengo dentro de mi proyecto hablar con el señor director y con mi jefe para que fuera yo directamente a las escuelas hablar con los directores si eso se le fuerza como lo hace el señor director con el apoyo del coordinador de cultura ecológica podemos hablar una realidad una realidad una realidad una realidad yo estoy dispuesto o sea está ya programado que yo que me diera permiso John director para que yo me salga de mi vecina y me vaya por la camioneta para correr las escuelas no habíamos ya lo que había sido invitado yo tengo que comentar lo siguiente en la pasada el señor me ha habido la dirigidora conchita también un punto interesante y nos comentaba y lo señaló porque inclusive nos comentaba digo doctor ha sido un fracaso pues el problema del peso por peso digo yo me conozco que antes hasta tenía un premio nacional sacado ella fue directora de la DERS y estuvo con conocimiento del problema yo les cuento pues tenemos como antecedente y marco pues es el primero segundo este ayuntamiento si vemos los objetivos es eso comentar la cultura ecológica crear conciencia disminuir la contaminación y para eso se divierte claro que no debemos se divierte pero siempre tratamos de ver resultados nunca vamos a ver resultados si no logramos un anteproyecto donde vengan los objetivos donde vengan los las 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 acciones los paso a seguir para que luego después se cumplan y se revisa donde vengan costos y donde se se revisen necesidades el cierto proyecto con su marco teórico con sus objetivos con sus objetivos particulares acciones y metas se hace luego se revisa y uno dice se necesita para hacer todas estas acciones que van con este objetivo se necesita que se revisa y se aprueba y se platica con tesoría, oye, ¿de dónde sacamos una cantidad de dinero para cumplir este anteproyecto y hacerlo un proyecto? Estamos adoleciendo, y yo lo señalaba la recién pasada de cabildo, estamos adoleciendo de proyectos. A veces gastamos el dinero, nada más de ir a esa partida, pero un ratito ya no sabemos de cuánto utilizarlo. Y desgraciadamente a veces, apruebo esa cantidad, a cabo el proyecto es más barato. Y que bueno, como en este caso, pero cuando sale más alto, podemos a la gente que está administrando el dinero. Imagínense, si aprobamos un proyecto de 200 mil, y luego a ti te sale que son 400 mil, vamos a hablar de problemas. Pero eso sucede porque no se enamoran los proyectos que digan, tú vas a hacer estas 10 actividades, y vas a activar 90% en la mente en tanto tiempo, y eso es tu costo, y lo podemos hacer. Yo creo que bueno que fuera imposible que para que este invitamiento tuviera este tipo de éxito, y sobre todo que creara conciencia, que se les llegue hasta la mejor hasta el 3x1, porque si estamos recolentando ahorita fueron, este, ¿cuántos fueron los combustibles en este año pasado? ¿Con las toneladas? ¿No? 16 toneladas, o sea, ¿no? ¿Cuánto fue en dinero? ¿En dinero? ¿Cuánto fue? 16 mil pesos. 16 mil pesos. ¿En cuántas veces no nos emplearon más dinero para muchas cosas? Y si fueran 3 veces más esto, por ejemplo, si fueran 40 mil pesos, es más beneficio, ¿verdad? Y la verdad no es mucho dinero para el bien que se causa a nivel social. Pero yo creo que sí te diría, pues, que inclusive recibir un mejor apajarismo, mejor el apajarismo, el proyecto, y lo checamos, entre todos, ya no nos va a hacer, en este sentido, ¿cuáles son los gastos que van a tener? Porque sí, o sea, uno quisiera que el dinero invertido tenga resultados en conciencia en la población, por lo tanto, que tengamos un comercio, ¿no? O sea, el edificio nunca ha sido un comercio en el sentido, ¿no? Ese servicio es para que transforme y resuelva necesidades, básicamente es eso. Un programa bien hecho, no solo vamos a tener conciencia, sino que vamos a tener un basurero mucho más tiempo, vamos a tener cultura en las escuelas, cultura en la familia ecológica, vamos a tener gente de repente consciente, si la otra nos diga, que a ratito van a vivir el problema de que estamos sufriendo el efecto invernadero de las morponomas del calentamiento global, todo eso, es lo que queremos incidir. Yo pienso que 50 mil pesos que le dedicamos no es gran cantidad, porque se invierte mucho y se beneficia demasiado. Porque la cultura no va a ser la escuela, porque el mismo país viene en casa, como la gente viene en casa. Así es. Yo le comentaba, pues en ese entonces, hermano, está haciendo la pregunta, porque este hermano no se encuentra reciclar, que se ha completado y se ha controlado, es cuestión de que las autoridades, en este caso, tomen las mejores opiniones, las mejores cargas y que hagan un buen proyecto en ese sentido. Bueno, yo no sé... ¿Tú podrías que se presentara y digo, las instituciones educativas, de alguna manera de eso se puede beneficiar o sacar un poco de los datos o ellos tienen que realizar y más aparte también, sí, punto de vista, que hay escuelas que ya no utilizan también, son completamente ecológicas, que ya eliminaron el uso de plástico y de botellas. Entonces, yo creo que hay instituciones que están muy comprometidas con el medio ambiente y a los tengo invitados a que se incorporen y participen en estos programas que de alguna manera es beneficio para todos en general. Y sería como lo mencionan, Dachos, sería muy poco la información que parte del ayuntamiento y el beneficio sería... ¿Qué haces? 73 de los 15 mil pesos en los 28 escuelas cuesta de 412 kilos cuando se pueden comprar en el año de pesos, 412 pesos por año, por año, entonces cuando se están entregando a los 412, cuando se están entregando a los 100 pesos ya los casi pesos son 160 kilos por año y aquí creo que se van a hacer que se arranquen esa cosa. No, claro, y invitar a las escuelas que no están participando para que ellos niños, como lo mencionan, la cultura se va creando en la escuela, pero ellos lo llevan a casa por los papás y ellos después traen a los papás invitándolos a que la verdad reciben. Es que eso lo desconocemos, por eso no quiero ir nacionalmente. Yo no sé si los niños siguen llevando producto reciclado de sus hogares a la escuela. Bueno, y luego se van a ver las escuelas por el tiempo que ellos llevaban. Cuando yo los conozco, si siguen llevando por eso y lo que les fue la general en los 3 días. Por lo que podemos seguir, y las cantidades recolectadas ya no están llevando el dinero, están llevando de todo otro lado donde les parezca más puntual, a lo mejor que lleva su basura si aquí no estábamos tres meses y aquí no van a convenir llevarlo al ayuntamiento para que los hombres les desplazó. O sea, un diferencia de lo que tenemos. Sí, nosotros lo recogemos, pero si el proceso administrativo es un tiempo. Exacto, por eso es un día que les da un tacho de fondo para pagar. de hecho, se les entregaba al final del curso escolar se juntaban con lo que ellos aportaban, por ejemplo, a lo mejor 50 mil pesos y el ayuntamiento ponía a ser ingresos por unos 250 mil pesos sea 200 mil pesos y eso le convenía mucho a la escuela y evitaba muchos problemas también, porque cuando se maneja el directivo a ratitos se manejaban las cooperativas y se genera siempre un problema. Entonces, yo quiero atrizar este asunto me gustaría primero, ya nos comentó muy bien el compañero Dacia de Soraya que si vamos a hacer un programa así sea nada más comprar el producto y pagarle estamos a acuerdo de la vida. Yo a mí no me gustaría probar nuestras condiciones, no tiene razón de ser ni tampoco perder el tiempo, tampoco porque no estamos incidiendo en la cultura de la gente. Y después, jugar con el ayuntamiento es para resolver problemas y para crear y fomentar conciencia. Yo preferiría inclusive así como estamos de tan pobres en el año pasado de las artes y los tecnolás que nos tocimos hasta hacer un proyecto de 3 por 1 saliendo y vamos a gastar más de 50 mil pesos en este próximo año. Pero hacerlo atractivo porque estamos ahorita muy devaluados en el asunto del que nos envían de las escuelas en la basura que nosotros vayamos por la basura de las escuelas aún así vamos por poquitos kilos como se llama y con 4 o 5 kilos no tiene taso pero lo vayamos por una o dos toneladas que nos cueste a ellos y que nos cueste a nosotros pero teníamos conciencia sabemos que esos 50 mil pesos que gastamos de 3 por 1 al año va a crear conciencia y vamos a tener un ratito también un poquito más de beneficios globales y generales. Digo, como antes de decir que son la mayoría preescolares y son preescolares de bajo alumno me llama la atención que no estén las primarias de matrículas muy altas y casi la mayoría son preescolares entonces yo creo que es importante hacer la invitación y que no son las primarias y la mayoría son preescolares y son preescolares pues no tan de tanta matrícula entonces yo creo que sería importante hacer la invitación a las primarias y a secundarias sobre todo. Yo no quiero dar personas a perseguir porque el año pasado en una reunión lo vamos a hacer porque no existía y nos dimos cuenta el siguiente año o sea en la reunión entonces no queremos ponerlo a pasar pues yo me supongo que en esta ocasión en este punto lo vamos a hacer como una prueba que sea la conclusión del proyecto y ya fue el primer proyecto que ya lo presentamos en nuestra conclusión y lo volvemos a salir me parece pero el equipo va a ser lo más correcto cuando uno hace el proyecto licenciado yo no sé en cuánto tiempo pudiera elaborar ese pedido que ya tiene más una idea yo creo que en unos ocho días ¿qué les parece en 15 días nos vemos en la próxima comisión con el proyecto vean tu tesorería hasta cuánto le pueden dar a este ejercicio y ver ir a las escuelas a estas escuelas que comenta la licenciada la regidora para decirles aquí está una oferta que el ayuntamiento hace en beneficio de la cultura ecológica en beneficio de que se cambie la forma de repente de contaminar muchos ciudadanos pero sí les vamos a aportar con esto también esta cantidad de tres por uno y comentarles que el beneficio se les enteraría en el ciclo escolar vamos a iniciar mañana juntándonos tú y yo Ramón está con el que no puede ir bien y yo aquí también está yendo a muchas escuelas y vean a mí todo eso creo creo porque estoy viendo que no se ha enfocado mucho en lo del reciclaje pero sobre todo en estas escuelas y si podemos tener una de las escuelas que son primarias vamos metiendo primarias vamos metiendo primarias que es donde los niños son más activos del tercer o cuarto año y ya son los que empiezan a tratar y empiezan con la chista hay primarias que tenemos la matrícula de 600 alumnos y por ejemplo hay algunas escuelas que los motivan y que llevan el reciclaje de su casa entonces yo creo que aquí sería importante reforzar esa parte y yo creo en 15 días en 15 días de tener un proyecto y lo platicamos aquí la única duda que tengo ahorita también porque apenas la cuenta pasada y de cabido aprobamos las reglas de operación con una cantidad de dinero ahí viene una cantidad hay que ver si se ha conflicto a todos nomás hay que ver porque nos comenta Tacho que no existe esa parte de ese dinero si sabemos si existe o la podemos controlar con ella y aún no es aprobada con la biblia porque yo recuerdo que existe existe el proyecto con qué cantidad que tienes es que yo lo tengo a partir del 441 que está incluido el derecho público escuelas y lo que es pago de material general ciudadano está bien son 150 pero es que está dentro de ese público ¿cuánto pagas de ese público al año? son 120 te queda como 30 de pesos más son otros si es que pasar de acá a 50 ¿cuánto? 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 la decisión cuando aprobamos esto decimos tenemos que cambiar para este proyecto para no abocarnos tampoco a tesoría y sí decir nos sobra 30 nos sobra 50 y se puede aportar con ese canteo partidos de hecho en lo que está presiendo los acuerdos fue lo que cheque viendo lo que se gasta normalmente en lo que es hacer público el café chico en general nos quedaban los 23 mil disponibles por eso es que se aprobó en la red de operación acá que son los 23 mil para que tuviera esa descripción sí para las escuelas eso es lo que contaba puente para las escuelas a eso probable que sumaran lo que pudiéramos descargar para meterlo al proyecto y hacerlo más atractivo la idea es de que pegue y que pues tenga provecho las tiras de personal las tiras de los cargos de riesgo de los clientarios con 3 toneladas de cargos sin interesar no tan cargos para el pago que nos apoyen también con la información que sea más fácil y las partidas más que bueno trabaje no trabaje para que todas las actividades con metas y con acciones y con tiempos y el tiempo hay que ponerlo en el ciclo escolar porque el ciclo escolar cuando termina la escolar también y ya podemos hacer para ese tiempo que termina el proyecto y luego después lo vamos a reactivar para el ciclo escolar claro que sabemos que el proyecto es un año un año y la larga que se haga para que el ciclo escolar y luego la cantidad que ustedes nos puedan sacar como se pueden sentir para hacer ya extensiva las escuelas parecido lo que vamos entonces como 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 estamos y no por eso muy bien bien entonces si gusta el doctor mirián pasamos al siguiente punto ¿por favor? ¿te va? muchas gracias ¿te va? 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 Es un segundo el 25% por 10 años pues etapa entonces está ¿te va? eso yo creo que ese no hay problema porque de lo que se reconecta de los remontes de ahí se saca 25% no tienen que pedir una educación a la ciudad de Guadalajara y sin nada más darle oportunamente a los trabajadores que es el 25% de la cartera con la dictadura yo pienso que no hay ningún problema en ese sentido, nos comentaba nos comentaba que nos decía la reglora Conchita que no estaba recogiendo todo lo que es el vidrio ella se refería a las a las rutas normales la rutas normales al público no está recogiendo el vidrio y ella decía que estaba una cantidad muy interesante de producto que se puede reciclar nosotros comentábamos que era un hecho que de repente debería haberse para ver que tan prudente fuera o no dejarlo pero el vidrio como no estaba recogiendo en las rutas normales en las rutas normales que no estaban recogiendo y yo le comenté que nuestro acuerdo era de otro tema nuestro acuerdo era exclusivamente para remontes en remontes, de que son remontes y se les den el 25% a los trabajadores y lideran pues de que sí todo lo que pasa son dos cosas diferentes lo que cae al Ramón lo que trae al Ramón que es lo que la gente regularmente está aventando se le pasa a clases el P y el I que no es aquí pero los de las rutas los que van de ir antes del chofer no se ponen a preparar para separar el P y el I lo que no es un video de Javi lo que alcanzan ellos a agarrar de repente a la pasada que viste para que no bueno pero así así como distinguir no quien pone la pasión en el remontes y el M es la misma entonces si no salen también el P y el I es el que llega y a la inspiración que no lo paga que los recitadores no lo quieren cuando también es otra cosa y eso es lo que está haciendo se lo está saltando porque no lo pide mucho mucho pero sí si me permite si se paga se está pagando desde vidrio, cartón, chatarro, minio, vel, alta y bolsa y eso es lo que se hace la mina mes con mes para tocarles ese pago a tres personas es el chofer y los ayudantes y las rutas son 14 no sé si hay alguna confusión si son las rutas que pasan por el municipio de la número 1 a la 10 y de la 10 esa es la 14 también lo manejamos las que están fijas en el núcleo de la feria que son dos y una del vivero municipal se toman en general todas y son 36 personas a quienes se le es por cualquier parte aquí va a dar una muy buena observación en el vivero y en el núcleo las personas que residen ahí ellos separan de tal forma que ellos obtienen una mayor cantidad de dinero a diferencia de un remolque que llega a la referencia del carro y va con el 40% de reciclaje y ese 40% va con 20% de basura entonces nos separamos lo que es reciclable y es lo que se les otorga proporcionable si un camión un remolque llega en un 80% y 10% de basura hay más reciclaje por lo tanto ese chofer lo acompaña va a dar un porcentaje mayor de dinero no se puede comparar y también los ayudantes si se tratan de preparar un poco de material si conocen algo de material reciclable y se apoyan un poco a correr en el remolque y es que por eso los incentivamos para que ellos también tienen ese pago y apoyen a que vaya un poquito más en el remolque no tanto de la azúcar sino de material y es donde la gente y sobre ese producto los trabajadores que laboran reciben el 25% del ingreso y no hay investores la duda de la regidora es que las juntas pues habitualmente ahí no hay ni este y es el que pasa directamente no se se pasa directamente a relleno o al vertedero o pasa acá a hacer en este caso quitar el material inorgánico para poderlo no comercializar si lo haces si lo haces perfecto si el 5% no hay ningún problema porque la duda de ella y el temor es que entrar directamente al vertedero municipal todo se recicla y acá se hace por eso la rata también para que sea más fácil el trabajo y luego ya se comercia para que se puede decir que haya tren a mano y no lo gane bien este pues yo desde este sentido si ya tiene más cosas que hacer para modificar su tiempo por aquí está yo si se compra el proyectamento para el apoyo a los acercos y se ver en el gobierno si no es o sea si lo vamos a hacer no más que bueno no tienen que darles una partida extra o ahora ya está es que se está dentro de la misma partida que practicábamos de las escuelas si de hecho nos vamos a tener acuerdo en este en este sentido la única duda que había en este grupo porque ya lo tocamos era la redacción que nos comentaba la licenciada Lucía que esa redacción no fue la adecuada por eso no entró no entró un asunto del problema del capital no regreso porque la petición es la otra la solicitud no está en el día en cuanto a la documentación de continuación aprobación si de hecho ya se ya lo tenemos ya está ya está ya está el segundo 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 ya está Daniel sí yo le veo por esta manera recién la audiencia de salud y el mismo tipo de solicitos o apoyo para revisar la cuenta del tratamiento del sector público pero este acuerdo es sobre el pago del 25% al personal de la dependencia del sector público para tener visitado el colectado de amor que es de acuerdo a los reglas de operación del cual se pagará el presupuesto 2020 poder abrir el acuerdo de un a ingresos sociales a personas y el presupuesto de asignado es simple y el tipo de interés si usted nos pasa por todo para los 8 cargos que era el único por el partido con este acuerdo se ha quedado más para que que le diera la carta y así lo vamos a pasar la aproximación de camino para que se aprobara el acuerdo no no así así es que queda en acuerdo de relación al dinero que se les pague lo más puntual a los trabajadores es el 5% el trabajo es lo más importante aquí aquí se vea el coste de hablar también porque decíamos de las escuelas que al último al final del año la conclusión por muchos escuelas tienen ya a mí a mí se me queda mejor hacer una auspincancia que la palabra que agarrar hace más de 50 pesos así sin embargo hay que ver que hay que hacer dos con los muchachos además para que ellos decidan el coste de hablar este documento ya lo tomaron sí se lo acabamos de dar si quiere dejar ese se llevó para ver si no se iba a comentar muy bien entonces este acuerdo no hay ningún problema que tiene que haber votado con vos tomado en su mano muchas gracias entonces queda aprobado este acuerdo con esa modificación del 25% este pasamos por favor al siguiente punto el punto número 5 solicitud del evento de los primeros en esta Ramón no va a dar jefe de con fin el ambiente para que se apruebe el convenio de coordinación de las naciones y este municipio en materia de prevención alerta combate y control de diseños forestales bien pues hay una petición de 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 para para las brigadas si no las tiene explicadas hace grandes ratos pues mira cada año cada año se se contrata que nos dan un día el dinero pero creo que es de esa manera para pagarles algo así como 6 número 800 3 son 20 años estamos solicitando 16 16 personas para esta vez y se dedica una camioneta a la 4x4 que ahorita es de unos 30 años pero tenemos una parada de escalonación y ya está poniendo una mona ahí que es la que va a estar surgiendo la que va a estar en la quimu independientemente de eso tenemos el apoyo de las pipas no es mala gente tenemos el apoyo de las pipas para llevar a la vida que reciben importantes con la otra de las 15 personas que estas van a conseguir la vida los incendios el apoyo que da parte del ayuntamiento de la pipa con el agua y el personal que va a llegar y este interés que son los que se llegan a cargar los tampos a llegar ahí a importar para que no hay que sacar de 10 a 10 es lo que hacen los caballos con 10 a 15 personas si de hecho el año pasado tenemos un convenio donde en este caso esta corporación nos pagaba los honorarios por 3 meses de este de 10 a 15 va a ser igual nos apoyaban con algún otro tipo de instrumentos para los los incendios también y nosotros poníamos en este caso con el mismo que tenemos la caballeta y de repente a algún otro tipo de cinta y todo lo demás pero pues básicamente va a ser la misma la misma situación del hecho del hecho lo organizamos también previniendo para previniendo lo temporal de agua cuando no salimos en el día de todo eso empezamos a depender el río a repelar el río porque es seco y tenemos el tiempo de la escuela porque así lo sabemos que no se han mandado a todos juntos pero todos los están aquí los muchachos no están esperando que haya esa primera de acá lo tiempo donde están en el curso usted ya tiene personal más o menos para aplicar el texto ese personal tiene no se mencionaba pero ya hay gente que tiene los solicitos para trabajar serían más que los primeros para los 16 mandarlos a oficiales en los buenos sitios no sé quiere decir que entre 16 se salen 4 pero eso si eso no se se quedan en el 5 6 o 7 que ya tienen 4 o 5 años trabajando en el estudio y ahora tenemos la experiencia así es, pero yo no soy el personal si me permita, si estas personas vengan para inscribiros en diferentes fondos a que las preguntas, fechas, cuando empiezan a los requisitos no se, pues otros meses porque no nos prestan realmente todavía tenemos una fecha en cuanto nos autoricen buscamos fecha para decirles de cuando vamos lo metemos en la inducción del editor, ¿no? si, de hecho si, en esta postura si se puede, se puede ya está todo listo con Pablo de la palabra de Karim y el dinero, pues empieza a llegar como mediáticamente a la hora que empieza a funcionar si no, pues bien, es una obra que es interesante que nos convocaba a favor de la panas humanas perfecto, muy bien este, antes de pasar, por favor, seguimos hablando ¿qué es el punto número 6? el punto número 6 ¿cuántos son unos 6 puntos varios? bien, puntos varios trae yo un punto ahorita este, bueno, antes de pasar este punto me interesa mucho yo hace rato comentaba el hecho de que en camino nos comentaba que se tuviera de repente consideran ustedes otro programa este, para ver el hecho de yo no se cuando les salvo este Gonzalo, pues, pero que tanto pudieran Yo lo veo muy, muy dañado en la posta pasada, ya era muy deteriorado en su salud, ya difícilmente se pone de pie y todo lo demás, pero aprovechar la potencia que tenga de repente los asuntos de reciclaje, el que era una experiencia en el que pudiera compartir sus conocimientos, las experiencias que tuviera, pero intenta apoyarse en él, para que no saliera a hacer ninguna actividad. ¿Qué es lo que nos apoya, nos ha pasado de una nueva información? Es importante, se llama la gestión de la sabiduría, pues hay gente que tiene mucho trabajo, y nos va a proponer que tenga su mente ilusiva, aunque su físico ya no esté tan bien, tan bueno, pero mentalmente puede aportar mucho, y es una, la verdad es que es un número de experiencias que poca gente la tiene, y tratar de aprovechar las experiencias en el asunto de reciclaje, era el pendiente que tenía de comentarlo, porque hice el comentario de que la lectora Cochita comentaba por qué no tomarlo en cuenta, yo sé y porque lo he visto que nos ha dado la novedad y muy malo de sus problemas, pues de repente de salud, pero sí, de repente, yo en anticipo, cuando empecé en este trabajo que yo, tuve la gente de entrevistado y platicar con él, y tiene la disposición de poder estar en esto, y entonces aprovecharse el curso humano, sobre todo por experiencia y la capacidad que tiene, para que pudiera apoyar más, y más que este proyecto que van a hacer, pues tiene muchas áreas donde él pudiera apoyar todo su concepto y todo su experiencia. De hecho, Cochita se apoya mucho en él, y ahora con este proyecto, pues Cochita va a tener que estar apoyando a él, y ahora también vamos con nuestra superancia, con nuestro hombre, con nuestra superancia del doctor, porque eso es interesante. Gonzalo, efectivamente, está muy eterno, y si tuviera algún comentario de mi parte malo, o que él está actuando malo, o que él está actuando malo, no es que está actuando malo, es que estoy tratando de cubrirlo lo más que se pueda. Él está acostumbrado, como muchas personas que se hacen en instituciones o en las instituciones, Gonzalo, que se ha tomado muchas libertades, no se lo toma malo, lo único que dice que no puedes estar esperando, no puedo, yo, que es un director Ramón, a la gente, ¿vale? Yo lo puedo hacer, volteo, y al primero de verlo me llamo a San Gonzalo, ¿sí? Cuando no lo veo, pues yo, ya me decía, no está en verlo, lo que yo me sabe es tener yo incapacidad, entonces en esta ocasión, la última vez cree que el Jodeo, porque, ¿sabes qué? Díganme, Gonzalo, que no estamos en una casa, por dos cosas, la primera, que tenemos que justificar, porque no va una persona a trabajar, y la segunda, o su bien, o lo entiende él, o para una, para una institucionalización, para una atención, para una comunicación, para lo que sea, necesitamos tener las constancias, y eso es lo que dice, porque dice, no, es que él no va, porque ya sabe lo que tiene, y ya sabe lo que le tiene que dar, entonces te llegan a dar un comentario o no, que en una idea, es que con los señores, lo único que estoy diciendo, es que Gonzalo se atropega, en el futuro, con lo económico, para él. Así es, perfecto. Tiene algún problema al respecto, sabes que, hay trámites administrativos, que se tienen que realizar, y sobre todo también, las personas, tienen que cumplir, los cientos de justificaciones médicas, para poder la reza, así es, por eso, la gente se siente útil, cuando la toman en cuenta, y cuando de repente, puede aportar a sus ideas, a sus proyectos, pues qué bueno, que lo podrán tratar. Pasamos al siguiente punto, un punto, para ese momento, que ya lo revisamos, en la antepasada sesión, donde leímos un exodo, el Congreso de Estado, nos pedía a todos los ayuntamientos, que hiciéramos algún tipo, de incentivo fiscal, a todas las personas, que hiciéramos una ecotecnologías, o hay tecnologías amigables, con el ambiente, que hiciéramos un tipo de acuerdos de energía, en ciertos tipos de actividades, por ejemplo, el uso de, como se llaman, calentadores solares, el uso de lácteas fotomotáticas, fotomotáticas, pues, el uso también de gente, que utiliza el agua mundial, la guardia lo utiliza, las personas que utilizan automóviles tíberos, que ya hay varios también, que tuvieran cierto tipo de beneficio, en lo que respecta, como ayuntamiento, para poder exaltar, de algún pago, o de un porcentaje de algún pago, esa propuesta, la aprobamos todos, en la comisión, y la mandamos a la comisión de Hacienda, la comisión de Hacienda, tuvo a bien revisarlo, y nos regresó la indicación, de que nosotros, como comisión, viéramos, a este, qué tipo de incentivos, se pudieran manejar, qué tipo de actividades, para enviarlo, a la comisión encargada, de la presunción, del ejercicio, de ingresos y ingresos, para el próximo 2021, y uno, porque es de disinunciones, entonces, la supo de la cual, ahorita, los chicas, por algo, en esa ocasión, había contado, a uno que iba a haber, para que contaran, alguna parte de inspectores, para que los profesores, acordaran, de actividades, que esas, las supervisarían, que las hicieran, es decir, si por ejemplo, un ciudadano, reporta, que en su casa, construyó, puso, focos abogadores, puso, de repente, llaves abogadoras, en el baño, puso, tazas, inodoros, con, de 3 a 5 litros, no de 12 o 20 litros, que esas personas, una vez que fueran, la constatada, y que les pedamos, una insensión de pago, él comentó, que lo pudieron organizar, el sentido, este, bueno, por esa razón, en esta reunión, nos íbamos, vamos a, a comentar, que hoy traen, tres propuestas, el sentido, para que se las damos, a favor, o chequen ustedes, son propuestas, a ver si me hacen, de repente, interesante, si estuviera en Chicago, no las dice, a tontas y a locas, yo averigué, en otras, en otros municipios, como están haciendo, sus incentivos, y es algo similar, a lo que hacen otros municipios, esa propuesta, vamos a ver si las analizan, son tres, y ya después, pasada, después a la comisión, de cargar de ingresos, para que el baño, valide, y ya, si es posible, otorgar, ese porcentaje, descuento, en algunos tipos, de actividades, que puedan beneficiar, a la gente, que haga uso, de tecnologías adecuadas, comentar, pues fíjase, como dice el documento, el exorio del Estado, este tipo de situaciones, tanto, en todos los protocolos, de juntas globales, juntas mundiales, en protocolo de Chorco, de Museñas, siempre se, a las naciones, a los estados, y a los municipios, les piden, que hagan ese tipo de acciones, con los ciudadanos, pues estamos dentro del marco, sobre todo pues, como lo comenta aquí, para evitar, el calentamiento global, de nuestro, de nuestro planeta, que es el único que tenemos, y sobre todo, para tener un medio ambiente, más agradable, sobre todo, para las futuras generaciones, de repente, es poco lo que vamos a, pero va a tener, mucha trascendencia, mucho impacto, en este marco, aprovecho para comentar, después que, estuve revisando, y lo poco a su consideración, que entre estas tecnologías, o ecocinologías, que pudiéramos, nosotros como municipios, poder aprobar, se pudiera, por ejemplo, tener en cuenta, a los paneles solares, a los observadores de LED, a los observadores de LED, los calentadores solar, a los sanitarios ecológicos, pero, la primera propuesta, que haríamos, sería, que tuviera un descuento, del 25% en el predial, cuando se acredite a adoptar, en la casa habitación, que esté en construcción, pongan, todas estas tecnologías, calentadoras solares, salidas solares, fotovoltaicas, sistemas para la, para la captación, y trasciende almacenamiento, y eso digamos, cordiales, yo aquí considero, porque habrá en municipios, que si autocracia, este 25% del predial, que no es mucho, en realidad, de repente, de repente, se paga mil pesos, de una predial, o sea, el 25% ya sabe interesante, para la persona, que viene, pues voy a pagar, 750, es un premio, en ese tiro, el 10% por, no pago, ya sabe, entonces, yo considero, también algo conveniente, sobre todo, pues para que el ayuntamiento, no sé, trine de este ingreso, no tome más de ese punto, ¿cuántas personas serían? ¿Cómo? ¿Cuántas personas serían? ¿Por casa habitación? ¿O cómo? ¿Cuálquiera? Yo creo que cualquier persona, de repente va a quitar una casa, pues ahorita, la mayoría de las familias, tienen poca familia, pero quien haga una casa, y esa casa, la, 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 que hombre, este tipo de habitación, se lo ponga, o lo saca, de repente, que lo manifiesta el habitamiento, y que haya quien, vaya a supervisarlo, y dependiente, sea de la gente, pues que bueno, fuera, pues, que todas las, tenía más, más utilidad, fuera, ¿cuántas personas serían? ¿Serían, serían, y sería eso, solamente por un año? Es por un año, por un año en este caso, es por un año, y después, si de repente, esas recuaciones, o modificaciones, y lo manifiestan, en el siguiente año, hacerlo, porque esa cosa, hay que hacerlo, por nuestra, nuestra, como dice, nuestra, ingerencia legislativa, nuestra actividad, y ojalá, y fuera algo interesante, para que las futuras administraciones, mis padres, pudieran renovarlo, o hacerlo de nuevo, cada año, en este caso, sería hacerlo por año, y todas las personas, que soliciten, y que demuestren, que están haciendo este grupo, de transformaciones, de renovaciones, de sus casas. Nada, una pregunta, yo tengo mi habitación, mi casa de habitación, y, decido, cambiar, mi tasa de baño, porque, cada valor, se va, en muchísimo lejos, entonces, decido, comprar, uno más, más, y, también, decidido, ahorrar en el, en el, el gas, y, compro, un caritador solar, si eso, yo lo manifiesto, obtendría, un porcentaje, de suelterial, esa es la idea, si, esa es la idea, si usted, por ejemplo, como ciudadano, si hace eso, lo manifieste, y mete su solicitud, para acceder a este tipo, de beneficio, y, personal, como sea Ramón, de ecología, va a ir a la casa, y efectivamente, lo hubiera hecho, y si dice, si es cierto, si lo hizo, le van a dar, de repente, una constancia, de que si lo tiene, para que a lo largo de ir a hacer, su pago, ya le despoje, que se acasera, 25, o sea, aquí sería, una pregunta, ¿hablamos de un porcentaje, de 100%, ¿Sería hacer la propuesta de la Comisión de Contreras de, no sé quién haga los ingresos, para quién valore, pero no pinta? ¿Y aquí sería un metro? Sí, no, o sea, el 25% salgan en el promedio de mil pesos y el 25% en todo el universo de clientes, perdón, de plurial. Nada más aquí las propuestas no dicen incentivadas, sino algo de conocer. La persona está haciendo el producto. Sí, porque en la vida real se se habla muchísimo en este tipo de pandemisionados y solicitadores, pero aparte estás apoyando. Está haciendo el reconocimiento, dándole por ese reconocimiento del 25% y ya fue. Lo que viene adelante con el ahorro de luz, con el ahorro de gas, de electricidad, de gas y de agua, le va bien. La verdad es una motivación para la gente a que le vaya mucho mejor a ellos, porque el económico, la verdad, es que la gente que meta panas solar, la gente que meta calentadores solares, la gente que use los box ahorradores, al ratito se refleja mucho más de ese beneficio. Les motiva, pues, sobre todo, pues, para que vaya quedando como cultura, también, al igual que el programa del peso por peso, siempre es un beneficio para la población más que para la vitamina. La vitamina se refina, pero no mucho. Yo estoy pidiendo decir, bueno, un 50% o más, pero tampoco queremos que la vitamina se refina de ingresos, para que pueda también transformarlo en otras razones, áreas como seguridad, como otro tipo de... Esta convocatoria, ¿quién las haría? Eso es lo que estamos comentando con Ramón, porque sería la coordinación de ecología la que nos dice que él se encargaría de estar en Chicago. La coordinación de ecología, dijo, nosotros podemos checar y hoy en su momento nos vamos a estar con estudiantes, con muchachos que nos ayudan a validar y certificar con pasar antes o con gente prestadora de servicios para que haya ese tipo de validación. Lo que va a ser, yo les aseguro que este tipo de trabajo no se le permite mucho, mucho ideal y sí va a ser muy bueno su autor para que la gente se encarga así. Así, son tres acuerdos, en ese sentido les comento, son tres propuestas, no sé si se va a ver también para checarles, no sé si se va a ver también para checarles, no sé si es el descuento, el descuento, el descuento del reciclismo posible predial cuando se acredite esto. La otra propuesta es otorgar un 20% en la licencia de construcción, un 20% de descuento, cuando se utiliza la tecnología mencionada en la propuesta 1, además que utilicen regaderas, sanitarias, consumo y la parleta, o sea, es algo similar también. Estas personas ya tienen otro acceso también a que se les baje un 20% en la licencia de construcción. Es otro motivo, es otro estimulante para que la gente a lo mejor construir, pues le metan también cosas que van a ser muy simples, pero que abren también el agua, que abren la luz y que abren otros bienes que se pudieran contaminar. Ese es otro beneficio interesante, dado que tampoco impacta mucho en la economía del municipio y sigue impactando en las ciudades del proyecto. Este sería cuando salgan ya, van a sacar su licencia de construcción, pues ya llevan un proyecto de su casa y sobre eso ya no más si la licencia de construcción se les da de acuerdo a que el proyecto tiene esto, esto que está condicionado. Y van a tener que estar supervisando también, de que sí ejecuten lo que está en el proyecto, en esa manera. De hecho, inclusive lo vimos, este, checamos con las actividades públicas, pues habitualmente siempre tiene inspectores que están viendo que, que estén conservando lo que, la alineación, de factores de televisión, es como lo que deben estar realizando, pues, para que sugera la construcción y previsto en algún tiempo adecuado y en la forma adecuada también. No sé qué les parece este 20% de la licencia de construcción, pero que es un estudio, es interesante también, ¿verdad? El otro, la otra propuesta que tenía es, es el tarje pago en los estacionómetros a todos los vehículos que hay en el municipio y también. Sí, yo he visto por ahí, hay muy poquitos, pero a lo mejor hace falta de repente, porque al alargar, al alargar, ya he visto varios que dicen, y la verdad digo, pues que a todo al que de repente, este, existan ese tipo de víctus, porque van todos, o el eje, o el eje, pues también, ya. ya se recargan en vez de gasolina llegan a la estación a recargarse entonces ¿no paguen de estación a una estación? ahorita de entrar para que vuelva eso es muy bueno y hay pocos hay dos los que son híbridos hay los que se colectan y hay los que son totalmente eléctricos ¿híbridos o eléctricos? aquí no nos lo hace hacer híbridos o eléctricos híbridos que utilizan las dos y funcionan todas las dos pero cuando se acaba la energía entonces se trabaja el motor de gasolina más fácil se acerca las refusiones antes de gasolina y todo está muy bien yo pienso que en el futuro van a ser esos vehículos que van ahorita los primeros que salen salen ya pues como normal pero después se van a tratar de las cosas así como salieron los calentadores solares los cables solares los celulares los celulares también pero entonces se van abratando yo pienso que hay que ver la norma ahorita a mí se me cubrió esta de entrada pues es una poli-corapolación pero de repente después vamos a involucrar a las agencias y eléctricos oye ya está bien un descuento de algo de hecho ¿qué se llama? de hecho de hecho de mí vamos no sé en dónde buscaríamos en plaza de sol tiene seis o ocho cartones de funcionamiento en donde se cambian los testna y en donde se cambian los otros en respuesta así que sí pero es exclusivo desde son un terreno especial para los cabecinos y nosotros son para para los demás para los demás y aquí aquí podrías podrías buscar los estacionamientos cuando las empresas que se dan por ejemplo con Toyota desde que más adelante o más o quizás que que le decida vamos a dejar que los cargones es que se ven en los espacios para ganar para ganar así que sí desde la no hay no he visto en un equipo pues son en Guadalajara es un centro de la gente para explicar todos los estacionamientos y tú solo no puedes ser nosotros de la comunidad no sé si puedo explicar el aspecto pero no sé cómo no eso me parece interesante y después hay que hacer ese tipo de actividades sobre todo para que la gente se motive hay que cambiar de tecnologías contaminantes a ser más ampliables porque la verdad es preocupante ver que a nivel mundial estamos ocasionando un caos de tipo económico y ahí me preocupa mucho hay ciudades que a estas alturas tienen temperaturas de 65 o 69 grados y dicen pues aquí en México ya hace mucho tiempo 43 grados era un robo 48 también y que pues ahí tiene que fuera que quebraba bueno y se dojaron en el compro entonces yo imagino a 79 grados todo que va a batallar el sistema humano para tratar de equilibrar y los problemas de problemas que no vamos a enfrentar muchos tipos de en la vida habitualmente en el mundo los temas los más sencillos como son los micrófonos los parásitos y los virus muy delicada no mueren los que morimos somos nosotros y además vamos a tener un sistema o una cantidad de patógenos que no van a enfermar y que va a ser bien difícil podemos eliminar nada más todos los cambios con cubren disminuir el oxígeno los micrófonos se adaptan aumenta la temperatura los animal se adaptan el único que no se adapta es el agua y nos estamos yendo todos entonces yo creo que después va a ser tema después de la vivienda de qué manera como ayuntamiento podemos estimular que este tipo de acción se pueda realizar y que sean buenos para las personas para que el ayuntamiento se prive de algún recurso de un momento pues no sé que tenga que contar por favor que pueda estar sumando con esto terminamos nuestra junta si va a ir con punto o no entonces bien entonces siendo actualmente las 2 de la tarde con 25 minutos declaramos terminada la próxima vez la sesión número 13 de la Comisión de Educación de Salud y Escrutal muchas gracias con los publicitarios muchas gracias muchas gracias